¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a reunirnos todos aquí Vale, ahora sí, ahora sí Para la ofensiva A ver, espera, que tengo que reaparecer Vale, ya estoy aquí con esa casa Reunir sus, reunir sus que nos vamos Vamos, ahí estoy contigo ¿Estáis todos? ¡Adelante por Francia! ¡Vamos! ¡Vil la patrie! ¡Les enfants de la patrie! ¡Uh, vaya tiro! ¡Ojo que hay aquí uno al lado! ¡Hay uno al lado! Sí, este es un desertor Aquí a la derecha hay un ¿En el árbol este? Aquí hay uno Que le he visto con el avión ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Adiós! ¡Por jugármela! Vale, ya la han matado ¡A por ellos! ¡Adiós! ¡Joder, Pipers! ¡Vaya tirada con tal metido! ¡Va! Estoy cerca, eh Estoy aquí a nada Estoy a nada ¡Adiós! ¡Uf! ¡Uf! ¡No más somos ni de broma! ¡No te os homéis! ¡Que vamos! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Nos están cayendo morterazos aquí, macho! Vamos a avanzar por aquí, por la derecha Es que están en el búnker ese Están en el búnker Pues hay que echar la carrera ¡Buah! Mira, 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 mira el mapa ¡Uuuh! Mira el mapa ¡Uuuh! De perdidos al río, venga ¡Buah, pues! Por la derecha La derecha es la clave Vale, yo por aquí es imposible, tío Solo quedas tú, Rusaliván Solo quedas tú Último rompíe Espérate, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Monoculi ¡Ataquemos por ahí! ¡Ah! Es que... Es que no avanzo Esto es contraproducente A ver Quiero... Es un querer, pero no poder Tiene que ser por la derecha, tío No hay más remedio Ahora, ahora ¡Uf! Madre mía Hay que ir agachado que... Madre mía Estoy... Estoy remozándome las entrañas de un caballo muerto ¡Niii! ¡Otro agujero! Conquistado Bien, hemos conquistado un agujero de mierda ¡No! He muerto Acabo de veros morir Voy a por el siguiente agujero de mierda ¡Ese porta ha muerto entre los lames de Spino! ¡Pero es tal, Iván! ¡Vamos, agujero de mierda! ¡Vamos, agujero de mierda! ¡Adiós! Nada, se acabó ¡Tú intentas acercarte lo más posible esa garra y te quedas ahí! ¡Vamos respawneando hasta que entremos en la tinchera! Vale He mandado un avión de reconocimiento ¡Vale, dios! Vamos a cagarla en este asalto, tío ¡Vamos! Pero es que... ¡Ah, dios! Ya he muerto otra vez ¡Joder! Si es que no he salido, ya me está el tío frichando ¡Imposible, tío! ¡Mira un tío con un revólver! ¡Qué guapo el revólver! Con una magnum ¡Vamos! ¡A ver, me quedo! El guirio de la patrulla se ha ido Ha decidido que no era una buena idea estar con nosotros ¡Eh, mira! Por aquí, por la derecha... Estoy caminando, estoy corriendo... ¡Ah! Ya decía yo Vale, he metido el pie en un charco y me he muerto Que alguien me lo explique El charco venenoso Ha pillado una mina Era un charco tóxico Había un bujero en el charco y me he roto el tobillo Y ves, ¿por qué vas tan despacio, tío? Porque tengo miedo Pero, pero... De tirada, tío, hay que defender Adiós... Pues nada... A defender one more time Todos aquí... Digo, aquí... Mierda, he utilizado el avión de reconocimiento Me van a ejecutar por el desertor Vale, ya Deserte... Vamos por la derecha... Vamos a quedarnos en la derecha que es donde siempre viene ¡Ah, avioncito! Flanco izquierdo, está diciendo Flanco izquierdo Flanco izquierdo Que vale... Viene un montón por la derecha, ¿eh? Nos vamos a quedarnos en la derecha Que vayan los guiris al flanco izquierdo Sí, ya estoy viendo, ya estoy viendo Ya estoy viendo unos cuantos por la derecha, sí Yo también ¡Uf! Aquí tiene todo el mundo uniforme guapo Joder, tío... Adiós del mortero Los morteros lo usan de puta madre, macho ¡Hostia, chaval! Pero... Están viniendo por el centro incluso sin ninguna vergüenza Que sigue, sigue Vienen a los rusos Vienen a los rusos A ver, ¿dónde estoy? ¡Adiós, que están! Flanco de derecho, flanco de derecho, aquí Sí, por la derecha me han matado a mí también Derecha, derecha del todo Ahí va, avión de reconocimiento ¡Ah, mira, 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 míralos, míralos! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Por la derecha, por la derecha! Tengo uno delante a nada, a 10 metros Pero es que... No le puedo encañonar bien Yo es que he visto uno con el reconocimiento Pero no lo veo ¡Mírales, mírales, mírales! Está aquí muy cerquita Está observando, aquí... Hay un tío... Hay un tío que decimos cuando se asoma Para mirar con los prismáticos Me he visto los prismáticos roñosos Yo disparo a cualquier bulto Que se parezca a una persona Ahí, ahí, están ahí Embarcado Granada volanteo ¿Habéis que nos está tirando granada, el hijo puta? Uno caído ¡Mírales, mírales cómo corren, mírales cómo corren! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¿Izquierda? Sí, a la izquierda de esa carra Están midiendo dos o tres Pero... ¿están entrando? No, no, vamos a... Empieza de nadie ahora mismo Ahí va, están aquí, están aquí Cuidado, cuidado, salí, Iván Que por donde estás tú Están entrando Sí, sí Acabo de matar a uno Joder, tío Yo la he cagado con la pistolita A ver, avión de reconocimiento ¿Sabéis que si Mientras apuntáis Le dais al... Al... Al shift Se hace lo de... Aguantar la respiración y toda esa mierda Respiración y toda esa mierda Ah, sí Ah, ven Ah, ven Joder, me estoy poniendo morado por aquí Que vienen, eh, que vienen Están tirando para el centro Están tirando para el centro Y yo con esta mierda de pistola, tío Se concentran en el centro Buah Están... Sí Centro-derecha ¿Tú estás con la mira telescópica, Salivan? Eh... No, todavía no Bueno, igual la he desbloqueado Pero no me da cuenta Ah, es mejor con la metálica Vas mejor con la metálica No Ah, creo que sí Yo la he cagado, tío Voy con la pistolita esa, picha Y no... Dale a escape y... Como no, en cambia Pero cambia cuando me matan ¿No? Pues no Pero... Pero cambia... Dale a cambiar ya Y así ya resucitas con el nuevo Estamos cediendo Hasta que el enemigo se repliegue Estamos cediendo Aquí, aquí ¿Dónde, dónde? Mírales, mírales, mírales Hostia, sí, eh Salivan a la izquierda, a la izquierda En el centro En el centro-izquierda, sí Centro-izquierda Por aquí, por el centro Se están arrastrando Como cucarachas Estamos cediendo Es que es mentira Que estamos cediendo Bueno, por la derecha Por la derecha también Necesito ayuda Necesito ayuda aquí Por la derecha Por la derecha Se está poniendo La cosa complicada, eh Por la derecha Y por el centro Ni te cuento Por el centro Están avanzando Por el centro A saco, eh Es que son un montón Joder, es que son tres más que nosotros Ah, no, uno más No, son los mismos Pues no sé ¡Guau! El sniper, chaval Vaya aumentos que tiene ¡Ojo! ¡Mortero, mortero! ¡Sepa, donce, tío! Que no nos mate juntos ¡Venga, coño! Hostia, el sniper es jodido ¡Dios, están aquí mismo ya! ¡Están aquí! ¡Pero el sniper se usa la mirilla, cabrón! ¡Dos! Que no, que una mierda ¡Que no es una mierda, coño! ¡Que viene otro! A ver, tío Pero es que disparas Cuando el tío ya ha pasado ¡Queda uno, queda uno! ¡Queda uno! ¡Quedan dos! ¡Otro! ¡Ha entrado uno, ha entrado uno! Toma Con el francoteador Ha tomado por culo ¿Ha caído? Sí Vale, vale, vale Pipe se está haciendo malabares Es que no hay ni chus aquí En la derecha Estamos otros solos Lo hemos defendido nosotros ¡Pensa! Voy a morir Lo sé para semarme Estamos sufriendo demasiadas bajas El enemigo está agarrado por el momento Toma Toma Sniper Élite Sniper Sniper Nueva oleada Nueva oleada ¡Vale, por el centro! Está concentrado en el flanco izquierdo ¿Y lo de la mía lo veis solo los otros o lo ven todos? ¿La mía lo veis solo los de mi escuadra o lo ven todos los...? Toda la gente en el principio O no sé, igual solamente la escuadra, no lo sé, la verdad Porque yo solo veo cuando lo tiro yo A ver, hay un tonto que tiene metralleta y está disparando para donde no es O sea, el tal Trenchfoot este... A la izquierda Enfrente tuya sacarla Enfrente tuya viene una... Enfrente... Hemos defendido bien, chavales Hemos defendido bien Venga, nos toca atacar Lo diviso, sí, sí, vale, diviso un casco con pincho Nos toca atacar, nos toca atacar A mis doce, a mis doce hay un... Un fusilero, eh Salivan A tus doce Estoy, estoy con el sniper ¿Y este qué es lo que tiene? El Eclid S ¡Ah, por ahí vas! Me voy a cambiar a Eclidur 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 Que tiene bayoneta O sea, guarda el prismático, cabrón Ejejejejeje Con el sniper, madre mía A ver, aquí hay un tonto Que se pone delante ¡Guarda el prismático, hombre! Alemán Es que estoy viendo que me está mirando en el prismático Y es como... ¡Viva! O mierda Que te lo guardes, hombre Nooo! He muerto He muritido Alta tecnología de la época Es que si tuviese Un arma corta al menos Yo vendería mi arma al diablo Por llevar una granada Hay clases que tienen granadas Una M16 Mi reino por una M16 Vaya tiro Joder tío Acabo de aparecer y me han matado A ver pues ahora me voy a cambiar Al fusil normal Sin sniper Para poder asaltar Mierda me he enganchado con la Matadme Matadme por favor Me voy a sufrir Matadme Matadme Y ahora yo también me he enganchado Me estoy comiendo todas Me he muerto He muerto entre los alambres de Spinos Madre mía Yo estoy saliendo de los alambres De Spaico Pero estoy saliendo ¿Me tocas daño? Voy tumbando el suelo Igual si vas tumbando el suelo no te hace daño Igual por eso me muero Joder Por lo visto que están Pues en su trinchera Esperándonos No Joder macho Yo no valgo por oficial Nacer y morir Claro como que nosotros no nacemos y morimos sin ser oficiales Si bueno pero al menos la ventaja táctica que te da el oficial conmigo es completamente nula Yo creo que he muerto 20 veces Tu dedícate a tirar el avión cada vez que esté disponible y ya está Oye aquí una cosa bugueada rara El de la metralleta De 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 el búnker Que lo estoy viendo con la Con la mirada telescópica Telepótica Oye que Aquí hay uno que se está aprovechando de un puto bugazo tío Joder Aquí hay un listo en el búnker tío Que es que no se le puede dar Porque está como metido dentro del muro Venga ya Te lo juro Lo he grabado Es el que no está matando a todos Mira O sea Joder es que el juego está en bragas tío Todavía Es el que se está hinchando de matar El overleuteran ese No mires atrás Por la derecha Por la derecha yo creo que hay más posibilidades A ver Me voy a tirar aquí un rato mientras me relajo Mientras se me recarga la barra Joder pues yo me he tomado a la tuya Y me he matado Eh por la derecha Por la derecha están dentro los compañeros Vamos Tres Dos Uno Pipe salachate cabrón Porque vas tan despacio Coño Voy de la tuya Pero si es que vas super despacio Porque caminas así despacio ¿Por qué pasa que me peguen un tiro? El enemigo está perdiendo Continuemos Pero es que O sea Y vas como chiquito tío De la calzada Porque ibas caminando Ibas de pie En plan que todos te podían ver Pero andando como chiquito de la calzada Pues es un bug tío Porque yo estoy agachado O Vao En serio Pues salías de pie en plan Tiki 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 Ya llegaré Ya llegaré ¡Tikator! Cuando te hace un bug tío Estamos todos muertos ¡Vamooos! A la derecha A la derecha A la derecha A Dios Le hemos cago Se acabó ¡A atrás! ¡A atrás! ¡Contraetaque! Pues nada Que vengan Venga he desbloqueado otro fusil a la derecha a la derecha estas trincheras tienen muy poco de trincheras es más un descampado con chatarra es una mierda con patatas vale aquí estamos vale por la derecha ya estoy viendo algunos ah bien viene el avioncito adios por el centro eh se han juntado un montón ahí si tuviésemos morteros tío o una cosa de esas en el flanco céntrico están flanco céntrico mirale, mirale, mirale a mis 12 hay un tío aquí asumado tomando la boca hala vale por hablar en la raid que viene en la raid donde estoy maricones aquí a ver a ver si veo algún gilipom hay, hay tonto número uno uy, casi A ver, que malo soy Que malo soy, coño Atentos Pues el flanco de derecho Están peligrosamente cerca Cierto Pero Sin venir todavía, ¿no? No, no, no No he llegado, pero ahí están Están intentándolo El del búnker, tío, ese que está ahí Encerrado, sigue matando peña Sin que se le pueda dar Joder, que malo soy Pero tronco Pero tronco Que la mira estaba mal Es como que se mueve muchísimo ahí La del francotirador Uff La machigura me tiene fichado Que me ha matado La metralladora de los cojones Que está ahí en el medio Pero no os preocupéis Nada Que se queden disparando desde lejos Que no van a conseguir nada ¿Sabes? Nos pueden matar todo lo que quieran Si es que da igual No, así no se gana la partida No, es que El machiguner no avanza Pero es que nosotros Sí que están avanzando Están entrando Están entrando los alemanes En la trinchera Joder, me disparan Me disparan Nada, nada Uff No sé quién la han matado Pero muchas gracias No, sí que vivo Toma El machiguner Ya está Yo no le veo ya Uff Me están tirando los morteros, tío Tenía un tío a medio metro O sea Nos hemos quedado mirándonos en plan Esperamos ahora un mesito Ya, es que a veces ni te enteras Que tienes uno al lado Defensa, venga Seguimos defendiendo De ese avioncito De ese avioncito de moda Que vienen por el flanco derecho Un huevo además Ah, me quedo sin munición No veo a nadie Por el flanco derecho Sí, sí Mira, fíjate Estamos cediendo ¿De dónde? Fíjate en el mapa Ahí, ahí Por vuestra derecha Sí, pero están ahí quietos Mirad cómo vienen Vale, vale Por la derecha del todo Ahí está uno a correr Por ahí Joder Con la mierda el cargador, tío Eso sí Estos soldados aguantan la respiración Que es una pasada, eh Parecen anfibios Tío, le estoy dando saco Al colega del ametrallador Y no muere ¿Cuál colega? Venir aquí Vamos a prepararnos para dar el ataque Para hacer la ofensiva Mira, donde estáis agachados A vuestra derecha Está el de la ametralladora Y al naque Le veo la cabecito Acabo de ver a otro Y dándole y no muere, tío Venir al flanco derecho Vamos a prepararnos para la ofensiva Bueno, espérate Que nos dejen atacar Quedan dos segundos Uno Vale, bien Ataque, ahí está Me acaba de matar un tío Ahí a la derecha Ojo Peeper ya ha decidido que vamos Claro, es que me voy a pillar Renaciendo ya Joder Hasta aquí hemos llegado Al charco de la muerte Bebe la patria El charco de la muerte El último charco Vamos a hacer una película De la primera mundial Que se llame El último charco Mira, mira, mira Mira, esa carra también Camina como un Como un chiquito, tío ¿Por qué estabas caminando Tan despacio, tío? Ahora ya ni camino Pero es como que camino Como chiquito Que caminas como chiquito, tío Estabas ahí como De pie Y digo Pero que hace este Que le están viendo Y caminando despacio El tonto Si yo me estaba arrastrando Con la panza No, no, pues yo te veía Yo te veía perfectamente levantado Vamos Eso tiene que ser buf o algo, tío Pues como los otros Te vean de pie también Vaya gracia Pues eso te están diciendo Por eso igual estoy todo rato muriendo Porque estoy tumbado Y no sé cómo me matan La verdad Me he fue amigo, ¿no? No Vale, vale Yo ya estoy desorientado A por ahí Al charco, al charco Fistro sesuar Hostia Que esta es la trinchera enemiga Ya Estoy en la trinchera Hostia Bien, bien, bien Pues no mueras, eh No mueras No mueras Que vienen, que vienen No mueras que me cuelo Que estoy dentro Que estoy dentro Corre, que vienen Venga, que ya voy yo también Ay, me han matado No te levantes No te levantes No mueras esa carra Aguanta ahí Que hay uno ahí Que me está encañonando Hostia, lo que viene Vale, me han matado Pero no mueras Como una rata Escóndete Que vienen Cuidado Pues que estamos aquí bien Sakarra, tío ¿Qué haces? Sakarra Es como Que están Sakarra Que no mueras, coño No avances No avances Que no he muerto Que no he muerto Da igual Pero te veo que estás avanzando No avances Tengo que estar con mis hombres No, no Joder, sacarra, coño Te lo he dicho Tú te tienes que quedar Como una perra En la parte derecha Del todo agachado Tumbado O sea Y no te muevas Eso es lo que tienes que hacer Pero aquí un buen oficial Tiene que dar ejemplo A sus hombres Pero ya estamos todos muertos, tío ¿Y ahora qué? Otra vez desde el principio Pues a correr A correr como unas biches Tome caso Y ya verás como ganamos No He saltado a los 5 metros Joder, que puntería tiene alguno Va, pero si se dispara al bulto, tío Disparas al bulto Y si tienes metrallita encima Pues ya flipas Tira al avión A por ellos Al avión Estamos un poco lejos Pero bueno Al menos yo Qué lástima, tío Ala Ahí podríamos haber ganado Coño Pero que hemos sido Los únicos que han entrado ¿O qué? Sí Ya ahí habríamos abierto la brecha Habrían entrado todos ya Por la derecha Habría habido una oleada De los nuestros Por la derecha Y habrían sucumbido al final Es que es la única manera Joder, pero es que Es que me matan de maneras Que son físicamente imposibles Es que no hay trayectoria balística alguna Para que me maten Es imposible Que sí, que sí Pero que te matan Porque yo he matado así también En plan Que parece imposible Pero es que Que me estoy colando Me estoy colando la trinchera Es que para que me pueda No, ya da igual Pipe, estamos ya en defensa Estamos ya en defensa Ya da igual No me jodas Claro Pues Pipe está en la trinchera Corre Pipe, corre 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 Me la van a ejecutar por la cara Jajaja Hala, tiro la boca Pues lucha y hasta la muerte A lo guerrillero A lo guerrillero No llego ni de coña A la trinchera ya Quédate de comando A la trinchera suya Y mata a todos los que puedas No tengo fuelle Si, tienes tiempo Para matar A unos cuantos Si quieres Te persigue Te persigue En media Alemania Ahí, chaval Hijo de puta Es como la película Viene a ellos Con los indígenas Buah, esto está petado De gente ya, eh Si llego, si llego Llegué Venga, coño Pero si le he dado Pero vamos a ver Le estoy dando ¿Dónde, dónde está? Ahora Joder, macho Puta mira Está más bugueada la mira Que la hostia, tío A mí el estanco tirador No me ha gustado nada Toma Pues mira por los prismáticos Adiós El mortero O lo que sea Sí, el mismo mortero Hostia, morterazo En el boquino A ver Y la próxima Mk O sea, Karra Que ganamos Que es la única forma Que ya ves Es que es imposible Es que no hay manera Esta es la guerra Más absurda del mundo ¿Sabes? Es una guerra Totalmente absurda Sí, sí Es la guerra Más absurda del mundo Muy bien La guerra La trinchera A ver Si veo algún Algún pelele Por fin mató a uno ¿Qué dices? Si lleváis un montón de muertes, cabrones Voy 15-34, tío Coño Joder, si le he dado Sal y van a tu derecha O sea, enfrente Un poquito lo que serían las alas Sí, sí Vosotros marcarme objetivos Que yo les Es que no sé marcar Ah, esta es la cosa Con la Q Que no se marcan Que le doy que no se marcan Al menos yo no veo marcaja alguno Yo solo sé tirar aviones Sale la flecha La flecha esa De decir dónde A ver Otro turno con prismáticos Por el flanco derecho Por la izquierda Están entrando por la izquierda En la izquierda hay uno adentro ya Sí, sí, sí Están dentro Están dentro Para allá Por aquí por la derecha También hay ataque Sí, la derecha estoy yo Donde estoy muerto yo Ah, es que no habéis venido detrás A la izquierda Hay un tío dentro de la trinchera Hola Me he comido todo el mortero Joder, si es que por la derecha Están también aquí muy cerca Joder, si es que por la derecha están también aquí muy cerca Está corriendo Está corriendo, está corriendo la trinchera Ha entrado en la trinchera Mierda Pero a ver Es que hay gente tonta Hay gente tonta, tío Que se queda Que se queda detrás En lugar de defender la trinchera Se queda atrás, tío La gente estúpida Venga, ahora ya estoy en la izquierda Ya me lo he cargado Me lo he cargado al tío este Ya están aquí los refuerzos No sufraes Pero qué acaba de pasar ¿Qué ha pasado? No sé, él ha sido ya muerto O sea, pero es enseguido No me he enterado muy bien Tío, es que Es que apuntar Porque has nacido Tengo que bajar la A mí el flanco he tirado nomás La sensibilidad, tío Están en la trinchera, aquí En el flanco derecho Joder, es que estamos todos en la izquierda, coño ¿Dónde he puesto? ¿Dónde he marcado? Ahí ¿Dónde he marcado? Ahí están Vale A ver si me da tiempo a que nace Están a la derecha Joder, es que están disparando Hasta donde naces ya He nacido con un tío delante Hay que estar aquí, tío Es que están por todos lados Explícame He matado al de la metralladora ¿Qué te va? Te va uno a tu izquierda Te va uno ¿Qué te va? ¿Qué te va detrás? ¿Qué te va detrás? ¿Qué te va detrás? ¿Detrás, detrás? ¿Dónde, dónde? ¿Detrás, dónde? ¿Delante? ¿Ahí ese? Pero no era detrás Era delante No sé dónde tenéis Mirad por ahí Había uno dentro de la trinchera Ya le he matado, ya le he matado Es que he visto a Sariba Yéndose para allí Y justo ha entrado Es el espacio que había entre nosotros dos Por eso he dicho Vale, he matado a otro Venga Joder, ha dicho esto Ya me he dado la vuelta Y me han pegado el tío El tío por la nube Hombre, desbloqueado ya otro fusil Buah, tío Pero es que nos están entrando a saco ¿Ves? Entonces Lo que está haciendo su oficial Es Se está quedando a la derecha del todo Del mapa Dentro de la trinchera Y ahí A aguantar como una puta Y ya nacen dentro Claro Ya nacen todos dentro Con que haya dos oficiales Ya estamos muertos ¿Sabes? Porque ya es imposible De resistir Aunque ellos Además ellos En su chat En su chat De solo equipo Ponen Left, left ¿Sabes? Y empieza todo el mundo A ir por la izquierda Oleada de máxima Claro Me están friando Es que además Es trinchera Sabes que es trinchera Porque te lo pone en el mapa Que si no Vamos a hacer una cosa En lugar de ir por dentro De la trinchera Vamos por Vamos a hacerles un rodeo No sé si me explico Para cogerles la espalda ¿Sabes? Porque eso ellos No pueden hacerlo Ahí va el avión Avión, ¿eh? Bien, bien, bien El avión nos va a venir muy bien A ver si aparecen Joder, han muerto, tío Vale, he matado a dos Vale, he matado a dos ¿Dónde están? No lo veo No, no aparecen en el mapa, ¿eh? Pues yo tiro el avión Mira, la habéis visto sobrevolar Además Sí, sí, sí Lo he visto Pero dice tú Mírale como Venga, que ya estamos aquí Bueno, yo por lo menos Vale, vale Felicidades, gronadierdos ¡Adiós! Joder, estaba en la derecha Justo le mato Tengo un tío Officer de Lianzor Mira, ya tengo la pistola Venga, voy a cambiar la pistola Venga, vamos, vamos, vamos Yo he puesto la pistolita ¿A nuestra trinchera? Deja Están entrando Están entrando ojo Sali, van delante Hostia, hostia Vale, vale, vale Sí, hay un tío ahí Hay un tío ahí Un poquito más a la izquierda ¿De la derecha del todo? No, un poquito más a la izquierda ¿Cómo tiro la granate? Con la G Con la G ¡Pero muere, tío! Si le disparó Le ha atravesado la bala Ha salido El chuf en la tierra Detrás suyo Y el tío ahí seguía Vale, bien Lo hemos conseguido Ahí, habiendo reconocimiento Venga, ataca A la ataque Cuidado Que hay uno delante Miradle, mirad el mapa Os lo dije Joder ¿Pero cómo me ha matado? Es que es imposible Es hijo una killcam En este juego, eh Quiero saber Cómo muero Y por qué Ya, a mí también me gustaría A que sí, tío La killercam es la solución Porque es que hay unas muertes Lo que me molestan Es que muchas veces Para matar es dar un poco a bulto Es que la mira está bugueada La mira está bugueadísima Sobre todo cuando disparas así A quemarropa Oye, Piper Es una cosa Que estoy un poco perdido Estamos en tierra de nadie, ¿no? Ahora mismo Sí ¿Dónde estamos? Joder, Maca ¿En tierra de nadie, vale? En tierra de nadie, sí Aquí tira para adelante Para la trinchera Mira, aquí hay una trinchera Podemos meternos aquí Vale, vale, vale Habéis nacido aquí Hemos nacido, sí Voy a tirar un reconocimiento Voy a correr Voy a correr un poco Avanzar, avanzar Que tiene un reconocimiento Ahí está la trinchera Está delante justo Vale, hay un tío de la derecha del todo, eh Que nos está disparando Toma, lo he matao ¡Granada! ¡Granada! Adiós A ver, que me escondo Que me escondo Para que nazca eso Eso, eso No hacemos, no hacemos No hacemos, no hacemos Cándete, cándete Siete segundos Seis Cinco Me van a pegar un tiro Lo estoy viendo Voy a apretar el culo Vale, entonces al final Te hemos ganado la defensa ¡Justo! ¡Justo! ¡En el ciro! ¡Me cago en la puta, tío! ¡He muerto en el ciro! Estaba aquí, soy yo, eh En el ciro Es que ha puesto ciro Y me han pegado el tiro Que digo que la defensa delante La hemos ganado ¿Eh? La defensa delante La hemos ganado, ¿no? Claro Sí Por el momento Ninguno de los dos bandos Ha avanzado absolutamente nada No, no Está haciendo ganas de trincheras total ¡Eh! Que estoy delante De la trinchera enemiga ¡Tírate, tírate! ¡Ah! Es que nacido ahí Es que el respawn es un poco tal, ¿no? Es que a veces nazco al fondo Y otras veces delante He aparecido He aparecido delante Sí, sí, sí Agáchate, agáchate Yo también Pero es que no sé por qué nazco Aparezco aquí ¿Por qué aparezco aquí? No sé, tío Está arriba en el ciro En el flanco izquierdo Están entrando muchos aliados ¡He entrado! ¡He entrado! ¡He entrado! ¡Estoy dentro! ¡Aguanta, aguanta! Vale, nacido contigo ¡Nacido contigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguanta, aguanta esa carra! ¡Aguanta! He marcado, he marcado dónde estamos ¡Aguanta esa carra! ¡Aguanta! ¡Que vienen! ¡Que están ahí! ¡Están ahí! ¡Ya renazco! ¡Ya renazco! Tío, granada ¿Quién tiene granada? ¡Yo! Granada Por lo que es su retaguardia Estoy yo aquí atrás En el rincón sucio Eso, eso Tú en el rincón sucio ¡Ah, mierda! Me han matado Me han matado Pero venga Que hay un montón de gente Somos un montón ahí en ese lado Venga, va bien Va bien Va bien la cosa Es nuestra Es nuestra Estoy asegurada ya Casi Venga, esa carra ahí Aguanta Que ya salgo Ya salimos Ya salimos otra vez Ya estamos aquí Ya salió Voy a tirar reconocimiento otra vez Eso, eso Tira reconocimiento ¡Joder! ¡Vienen un huevo, chaval! ¿Por dónde? Es que está lleno Por su retaguardia Por su retaguardia ¡Aquí vienen! ¡Ah! ¿Quién tiene granada? Están muriendo como biches Están aquí, están aquí Aguanta, eh Aguanta esa carra Mira, mira para la derecha Que vienen por ahí Esto es soquete Es nuestra Hay que defender ¡De puta madre, chavales! ¿Ves? Así, así, sí Joder Ahora a matarlos Como putas Coño, ha costado, eh Joder, se ha costado Ha sido Ha sido Adiós Ya he muerto Ha sido gracias aquí Ha sido la suerte Porque Ha sido la suerte Porque he respawnneado A un metro de la trinchera enemiga Básicamente has hecho eso No sé por qué he nacido ahí Vale, ahora hay que aguantar aquí Vamos más para la derecha Que está totalmente desprotegida La derecha Sí, yo estoy Mira, aquí estoy yo Vale, vale Que es que El flanco derecho de la trinchera Es alemán todavía No lo hemos tomado ¡Vamos! Victoria en el último momento Ha sido la clave esa carra Tú has sido la clave, coño Ha sido la clave sin saber jugar, eh Ahí está Un 1847 como Dios manda Oh yeah Oh yeah, fuck my ass Pues nada, si te gustan esos Pipers Yo que sé Yo respeto Yo respeto toda la... Me quedo con la frase Oh yeah, fuck my ass Oh yeah, fuck my... Dios mío Estoy en el filo del mundo Me cago en todo Dios Pipers O sea Esto es horrible, eh O sea Qué visión Más Bizarra, tío Por favor, muere Y sígueme Claro que se ve Muere y sígueme Es que no sé cómo morir Ah, bueno Como desertor o qué Sí, la única forma de matarme A ver Dios mío Venga, ya he muerto Alfa del juego Ya estoy Sal, Iván Venga Alfa del juego Oh my... Ay, se le nació Alfa del juego Espera, que me llaman